¿Qué tal? Bienvenido, colega, a este fascinante mundo de las instalaciones públicas, de la comunicación, de todo aquello que llevamos adentro. Y hoy, rápidamente, quiero llevarte a un tema que a veces nos pone mal encararlo. Se trata de la tesis. Vos sabés que yo siempre digo y trato de, y ahora te voy a presentar a quien tengo aquí a mi lado, trato siempre de decir, formate. Que, en todo caso, si estás improvisando, como bien es y significa la improvisación, es en base al conocimiento. Entonces, que tengas conocimiento. Y más allá de la carrera terciaria o de grado, después vienen también los posgrados. En todas esas instancias, en la mayoría, tenemos que hacer una tesis. El tema a veces es cómo hacerla, cómo desarrollarla, cómo encararla, qué tema elijo. Y otra cosa muy importante que también voy a hablar con mi amiga y colega, que ya te voy a presentar, es por qué muchos no la presentan, no la encaran, no la terminan. Estoy con mi amiga, lo digo con todo respeto y confianza, Eugenia Etkin. Eugenia, ¿cómo estás? Bienvenida al Podcast DIRCOM. Hola, Juanjo. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Sé que es un canal y un espacio de reflexión, así que te felicito y gracias por convocarme. No, el gusto es mío, Eugenia, y quiero contarle a todos nuestros colegas, pero muchos de ellos ya lo saben. Eugenia es doctora en comunicación, no somos muchos, doctora en comunicación y es todo un orgullo por la Universidad Nacional de Córdoba en la República Argentina. Claro, esta es también magíster en dirección de comunicación institucional, además de ser docente de grado y posgrado, y una excelente persona, que significa mucho más que todo lo que te acabo de decir. Eugenia, escribiste un libro que veo que lo tenés ahí de fondo y podés mostrarlo, sí, si lo podés mostrar a cámara. Mira, todo sobre la tesis, del proyecto a la defensa. Te felicito primero por Editorial La Crujía, te felicito, Eugenia, por este nuevo libro, porque ya tiene otros. De hecho, sobre Eugenia podés encontrar un podcast anterior que habla sobre comunicación en organizaciones, que está fantástico, pero lo podés encontrar acá. Eugenia, te pido respuestas breves porque tengo muchas preguntas para hacerte. ¿Por qué escribís primero un libro sobre, todo sobre la tesis? Primero porque la tesis es un monstruo grande y a veces pisa fuerte. Todos hemos transitado por diferentes tesis y es como el gran tema. Una tesis no se hace, se escribe. Y se escribe con paciencia, se escribe con sistematicidad, se escribe de a poco. Es decir, sería ingenuo pensar que una tesis aparece de un día para el otro. Entonces, al haber transitado, al haber padecido algunas tesis o algunas presentaciones, este libro lo que viene a compartir es como un acompañamiento a los tesistas. Es decir, hay millones de manuales sobre metodología, un montón de manuales sobre procedimientos de tesis, pero esto es un acompañamiento, otro, una guía práctica donde también ofrece ejercicios prácticos, los errores frecuentes que suelen suceder para encarar y poder finalizar una tesis. Porque se aspira a eso, a cerrar un proceso. Y un proceso que no solamente es racional, sino ante todo emocional. Me gusta lo que decís en cuanto a acompañar un proceso, porque he hecho algunas tesis y en cierto modo, más allá de que uno tiene un buen director, uno a veces se siente solo, ¿no? Y está bueno lo que decís, poder apoyarse en algo. Para preguntarte primero, ¿qué problemas ves que tiene un tesista al inicio o en el desarrollo de una tesis académica, ¿no? En un posgrado, en terciario, universitario, etcétera? Al inicio suele pasar que nos enamoramos del tema que elegimos, obviamente, pero suelen ser temas muy generales, muy abstractos. Es decir, falta bajar el tema preciso, darle forma, delimitar sus contornos. Entonces elegimos, por ejemplo, la comunicación y sus alrededores, o la comunicación en el siglo XXI. Y esos temas en general no se pueden investigar, porque es hablar como en un ensayo de una generalidad. Una tesis no es un ensayo. Una tesis es elegir un tema, profundizarlo, ver qué puedo aportar al campo de la comunicación, de cualquier otra disciplina, pero ser precisos. Y a veces convivimos con temas que son chiquitos, pero que le podemos dar densidad académica, profundidad. Es decir, tratemos al iniciar una tesis de ser muy precisos y, como se dice, recortar el objeto de estudio. Y no se finalizan las tesis porque es como que uno piensa que tiene todo en la cabeza. Si fuera así, la escribís de un día para el otro a la tesis. Y la tesis es un proceso, esa es la idea que hay que incorporar. Es un proceso que lleva tiempo, lleva tiempo de lectura, lleva tiempo de escritura, lleva tiempo de investigación. Por ahí planteamos una tesis donde necesitamos encuestas y necesitamos el tiempo de hacerlas, de evaluarlas, de procesarlas. Entonces, tener en cuenta estas dos cuestiones. Al principio recortar el tema y en el proceso tenernos paciencia. Que eso es algo que a veces no solemos tener. Sí, es difícil limitar el campo de estudio. Es muy difícil y por eso es muy aconsejable tener un buen director o directora que te vaya guiando. Me ha pasado mucho escuchar de personas, y lo decía al principio, Eugenia, que comienzan la tesis, casi la terminan, algunos la terminan, pero no la presentan, o no la defienden. ¿Sabés de alguna cierta estadística o porcentaje de personas que no defienden la tesis después de haberla realizado? Bueno, ese porcentaje no debe ser tan alto como el que la deja a la mitad, por ejemplo. Hay algo, pero cifras alarmantes, que solamente el 20%, como mucho, presenta sus tesis en posgrado. Vos imagínate que es terrible, porque cursaste dos años una maestría, un posgrado, o cursaste cuatro años un doctorado. Para no finalizar, es algo que no nos merecemos quienes hemos transitado en estos estudios. Entonces la idea es, bueno, esto me va a llevar a un proceso. No hay que ser utópico de pensar que una tesis se hace en un año, capaz que sean en dos años, que sean en cinco, lo que fuere. Pero sí saber, primero, que es posible, y segundo, que invertimos mucho tiempo y esfuerzo en cursar para no finalizar. Esto en grado también se suele dar. Por eso en las carreras de grado ahora existen como alternativas a las tesis, trabajos finales, trabajos de intervención, que vienen como a sustituir lo que era una tesis. Pero lo mismo, esos trabajos necesitan un objetivo, necesitan de metodología, necesitan de hipótesis, necesitan de un marco teórico, que es todo lo que contiene una tesis. Pero en este sentido, Euge, ¿cuál a tu entender serían los principales impedimentos? El no tener ganas, flojera, como dicen en Latinoamérica, fiaca, como decimos acá, ¿por qué no la finalizan? Hay como varios factores, pero entre los que más destaco es, uno en un proceso, por ejemplo, de maestría, uno finaliza la maestría y tiene que empezar su tesis. Y ahí es un proceso de soledad. Es decir, no estás acompañado con los docentes que te guían, estás con tu director que te leerá las presentaciones que vos hagas. Entonces es como entrar en una soledad, en un silencio que te enfrentás vos con la tesis. Después uno empieza la vida misma, estás trabajando, estás haciendo otras actividades, entonces la tesis queda secundada. Sí, la familia, ¿no? La familia requiere de un esfuerzo. Tu pareja, sí, sí. Y a vos, Juanjo, te habrá pasado que cuando terminamos nuestras tesis, nos dimos vuelta y dijimos, wow, tuve que dejar de lado un montón de otras cosas para finalizar este proceso. Pero me parece que el estado de soledad que uno tiene al enfrentarse a la escritura y, por otra parte, esto que necesitas de tiempo, hay que saber conjugarlo. Y creo que es posible. Yo promuevo mucho que hay que finalizar los procesos de tesis, porque hay que darle un cierre a lo que ya hemos realizado. Y porque, en realidad, hacer una tesis también tiene que tener un grado de alegría, porque todos nos sentimos como un padecimiento, el padecimiento de la tesis. Es como vos preguntás, ¿y cómo va tu tesis? Y todos te responden, oh, como si fuera un martirio. Es cierto eso, es cierto. Y qué lindo poder dar vuelta a esa concepción y tenerlo como un proceso donde uno lo disfruta, ¿no? Y que quiere llegar a un objetivo, y no por sacárselo encima, sino por una satisfacción más grande, por haber logrado algo. Ahora, dentro de este sentido, en esto que estás comentando y conociendo bien el tema, ¿cuáles serían para vos las recomendaciones que queremos dar a los colegas para que puedan finalizar la tesis? Porque yo entendí una parte, me quedó una parte muy buena que dijiste anteriormente. Che, le pusiste tanta energía, tanto tiempo, que no la dejes a la mitad, o en un cuarto de haber realizado. ¿Qué motivación o qué recomendación les podemos dar a aquellos que ya están haciendo la tesis para que no la abandonen? Primero, elegir un tema posible, un tema simple, pero profundo. Después, plantearse semanalmente objetivos. Por ejemplo, esta semana voy a iniciar estas lecturas, o esta semana voy a escribir 15 líneas. Metas cortas, ¿no? Metas cortas, Juanjo, porque si no es como un aspiracional que no se cumple. Después la sistematicidad, es decir, todos los días o todas las semanas escribir un poquito, porque ¿qué sucede? Porque si no la dejamos en el freezer y después tenemos que retomar todo nuevamente y se hace muy complejo. Y también esto que decías vos y remarcabas, retomar la alegría de cuando elegimos ese tema que nos hacías tan felices. Porque no se puede escribir una tesis con tanta amargura, con tanto desazón. Entonces, si vos escribís ese tema sistemáticamente, metódicamente, vas a poder lograrlo. Y pensar que es una construcción propia, es una construcción individual. Un director de tesis te va a acompañar, pero no sabe en profundidad lo que es la tesis como un tesista. Entonces, saber que vamos a ser especialistas en ese tema, que lo hemos elegido porque nos gustaba, y podemos abordarlo en el tiempo. Bueno, Eugen, te súper agradezco por todos estos conceptos. Te felicito nuevamente por el libro. Los datos han salido aquí abajo mientras te viste hablando y enseñándonos, para que los colegas, que también lo voy a poner en el campo de la descripción, para que los colegas puedan acceder al libro, que está, me imagino, ahí en la editorial La Crujía, lo pueden adquirir desde ahí. Pero, ¿querés dar alguna sugerencia o algo para aquellos que quieran adquirir el libro? Si está en versión solo física, como lo mostraste recién. Si también está en versión digital. Sí, está en ambos. Está en versión papel, en La Crujía y en varias librerías de Argentina. Tiene bastante distribución. Y también está en versión digital, que la pueden bajar en bajalibros.com. Ahí también está disponible para quienes no vivan en Argentina. Así que de las dos maneras es posible. Y desde ya, Juanjo, te agradezco un montón este espacio que convocas a los colegas del área. Te felicito porque tenés muchos seguidores. Estás actualizando siempre en el campo de la comunicación estas cuestiones que siempre nos convocan. Así que desde ya, millones de gracias por este espacio. No, gracias a vos, Eugenia. Gracias a vos, te queremos. Sos una persona muy agradable, muy amena y siempre abierta a compartir tu conocimiento. Estamos pronto convocándote nuevamente para otro tema. Acuérdense que este tema de Eugenia y hay otro podcast también que lo encontrás en cualquiera de las principales plataformas, Spotify, Apple y todas ellas, o en este canal de YouTube. Un fuerte abrazo, Dirkom. Eugenia, gracias por todo. Muchísimas gracias, Juanjo. Y para finalizar, Nobleza Obliga, Alejandro Ruiz Balza, Gabriela Pagani, Paula Etkin, quienes escribimos a cuatro plumas este libro y los conoces y sos colega de ellos. Muchas gracias, Juanjo. Gracias. 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 Gracias.